La conferencia del episcopado dominicano, ayer, fue dirigida como a la juventud. La carta pastoral. Sí, la que corresponde ahora para el Día de la Altagracia, que siempre la hacen una semana antes. Está dirigida a la juventud y critica la apatía de la juventud. Lo que más llama la atención, y es lógico que así sea, es que el episcopado dominicano pide perdón. Se supone que por los abusos sexuales que han ocurrido en la iglesia. No lo dice directamente. No lo dice con esa palabra, pero todo el mundo entiende. Lo dice de una manera muy delicada. Dice, perdón a los jóvenes y a las familias afectadas por el antitestimonio de miembros de la iglesia católica. El antitestimonio. Pero lo que está haciendo es pidiendo perdón, como lo ha hecho el Papa, a nombre de la iglesia. Pero al mismo tiempo, después de pedirle perdón a los jóvenes y a sus familias, expresan su preocupación de que amplios segmentos de la población joven, aquí estoy leyendo textualmente, que amplios segmentos de la población joven muestran niveles de apatía y temor en participar de las luchas para la construcción de un porvenir colectivo de paz, de dignidad y de libertad democrática. Y se pregunta, ¿qué se debe esta aparente actitud y apatía de desinterés en los problemas colectivos? ¿Han perdido nuestros jóvenes la confianza en las diferentes instituciones? Claro, lo pone en forma de pregunta, pero por algo lo pone. Y sigue preguntando, ¿qué razones tendrían mayor peso en la pérdida de confianza por parte de los jóvenes en nuestras instituciones, como por ejemplo la del sistema político? Y reconoce que a través de la historia, la juventud ha tenido mucho protagonismo en las luchas, y menciona la independencia y la restauración. Señores, Juan Pablo Duarte, cuando fundó la Trinitaria tenía 25 años de edad, 25, era un muchacho. Cuando se proclama la independencia tenía 31 años, pero él se va, él nació en el 9, la ocupación haitiana fue en el 22, entonces él tenía 13 años cuando la ocupación, y resulta que por todas las inquietudes que tenía, porque leía mucho, y compartía todas sus inquietudes con sus amigos, lo mandan a Europa. Era un peligro ese muchacho con tantas inquietudes y con tantas ideas, frente a una ocupación militar despótica. Es decir, que cuando a él lo mandan a Europa, que es donde entonces se nutre de muchas ideas, mucho más claras todavía, pero cuando a él lo mandan, es un adolescente, y miren en lo que estaba allá. Así que muy acertada la observación que hace el Episcopado Dominicano, que nos ha decidido que la juventud siempre ha estado al frente en las grandes luchas. Y se requiere ahora. Y se requiere ahora. Y rápidamente, antes de terminar este segmento, quiero referirme brevemente a la situación esta del narcotráfico. Ya ustedes señalaban que si no hubieran matado a un coronel, no pasará nada. Pero estamos viendo colmos. No es solamente que uno que dice que es ser hermano del buche, dice el de nosotros el mejor punto, y una señora que dice ser pariente también, no sé si madre o qué. En estos días circuló en las redes sociales el video de un joven que está mostrando una fundita de droga, promoviendo un punto de baní, y dice cuál es y dónde está, y dice que ese es. Que ellos venden las mejores. Que ellos venden las mejores drogas en las redes sociales. Es decir, que no estamos hablando de algo que hay que investigarlo. Ajá. Es que tienen tanta protección el narcotráfico en Baní, que anuncian los puntos, los anuncian. Y el colmo es que la Dirección Nacional de Control de Drogas, creyendo que se está defendiendo, dice que el punto del buche lo habían allanado 20 veces. ¿Y dónde están los 20 sometimientos? Pero además, usted lo allana hoy y mañana está abierto. ¿Y usted dónde está? ¿Dónde está la ADNCB? ¿Qué tipo de allanamiento? ¿A qué se dedica? ¿Ha jugado minó? ¿A ver para arriba, arracarse la barriga? Es decir, lo que han hecho tratando de defenderse es una confesión. Dicen que lo han cerrado 20 veces. ¡Uy, cómo sigue funcionando! Que lo cerraron, no, que lo allanaron. Además. Que fueron. Sí. Y que incautaron drogas. Que digan cuántas incautaron. Que siempre sometieron gente cada una de esas 20 veces. Que saquen los expedientes. Es una obligación decir hoy a quiénes fue que sometió, porque lo que denuncia el senador Wilton Guerrero es que de vez en cuando, para allantar, arrestan consumidores y lo ponen como si fueran traficantes. Entonces, ¿cuántas muertes ha habido en estos días? Acaban de aparecer tres. El narcotráfico está aquí campeando por sus respetos, haciendo lo que le da la gana. Y todo esto, lo hemos señalado anteriormente, es fruto de la corrupción, de los ejemplos que bajan de arriba. También hay un montón de gente haciéndose súper acaudalado, haciéndose grandes magnates económicamente, depredando el erario, el patrimonio inmobiliario del Estado, el erario, todo. Y entonces, hay demasiada gente que se está convenciendo de que el camino es robar. Y están robando. Que el camino es conseguir dinero, como sea. Lo mismo, pagando autoridades para que protejan el crimen, que asaltando un camión, que arrancando cadena, que haciendo fraudes inmobiliarios, todo, cualquier cosa. El ejemplo de arriba es determinante en la ola de crimen que tenemos. Y no se va a detener. No se ven atisbos siquiera de que eso se va a detener. Esto va de mal en peor. Bueno, grave la situación.